Vamos a Villa El Salvador, ahí una cámara de vigilancia captó el violento asalto que sufrió una mujer. Ella estaba caminando con total normalidad y no presagió lo que estaba por pasar. En la mototaxi que venía por detrás estaban los delincuentes que la atacaron. Uno de los zampones baja y la intercepta. La víctima se resiste a entregar sus pertenencias y entonces el ladrón la arrastra con total violencia. Una vez con el botín ese sujeto sube de nuevo a este vehículo y huye del lugar. Esta otra cámara captó el robo en la misma zona, otro robo en la misma zona. Una joven también fue víctima de la delincuencia cuando se encontraba camino a su casa y ahí vemos cómo es atacada por estos delincuentes a bordo de este vehículo ligero. Ella no pone resistencia, le entrega todas sus pertenencias a este sujeto y el ladrón lo que hace es huir trotando del lugar. Vamos a escuchar a los vecinos de la zona que están hartos de los robos que ocurren en este lugar. Estamos hartos de esta situación. Como le digo, las autoridades nos tienen completamente olvidados. Se llaman, vienen como dice el dicho, cuando el muerto está enterrado. Cuando ya todo pasó, cuando ya se fueron, cuando no han dejado ningún rastro, ahí recién vienen. ¿Y qué cosa dicen? No hay logística en la comisaría, no hay camionetas, en el Ministerio del Interior no nos apoyan. ¿Qué podemos hacer? Gracias.